Para mí la imagen no es nada más verte bien, sino también poder representar tu personalidad con lo que te pones. Creo que es muy importante, no solo por tener una buena imagen, pero por tener una imagen que te identifica. ¿Cómo describir mi estilo? Es una buena pregunta. ¿Casual? ¿Cool? ¿Y un poquito edgy? Es porque han pasado años, han pasado cinco años, cinco años y medio, entonces en cinco años creces. Y el hecho que viva allá en Los Ángeles, claro que creo que influye, ¿no? Pero el cambio iba a pasar con o sin Los Ángeles, creo yo. Me late mucho cuando las mujeres se ponen el pelo recogido, un buen vestido, que les quede bien. Algo en lo que ellas se sienten como más. Para mí es muy importante y no solo por la salud, que digo, es muy importante para mí comer bien, estar bien, para tener la energía, para tener días duros. Pero también por lo que hago es importante estar en buen shape y estar preparado para lo que sea. Puede haber un rol donde han habido roles donde he tenido que subir 10 kilos en seis semanas de puro músculo o bajar. Entonces creo que siempre estar en buen shape, comiendo bien para prepararte, para lo que pase con cualquier personaje, es súper importante. comer bien, comer bien. Para mí lo más importante es comer bien. Me quedé con una película hace un año y medio donde tuve que subir 20 libras y dejar mi body fat en 7%. Es nada. En seis semanas. Yo en mi vida, yo no sabía de nutrición, de comer bien. Yo pensaba, si vas al gym diario, puedes comer lo que quisieras. Cosa que no es cierto. Me puso con un entrenador y me dijo, el 80% es lo que comes. El 10% es tu genética y el 10% es el gym. El 80% es lo que comes. Estuve en una dieta paleo, que es, no se llama, que es, que es, que es, que es, ponte lo que comían los hombres de las cuevas hace años, ¿no? Proteína, vegetal, puro vegetal verde, cero panas, cero zúperes. No cool. No se llama, que es, que es, ponte lo que más está hecho.